Somos culpables de este amor escandalso Tu pueblo mismo de devasión al evento Que le demandan sol en la noche y los detalles Los alemanes a seguir sin bien el dolor Fuimos moviendo a los lobos Y se va a perder a menos como no Les hechido de confusión y escolar Y tu pelo que era el mar entre la vida a ver No se hizo como un cindir y debes todo saber Si fuimos creer en el de la indiga y te esquivémele Que el mundo enciende algo moro y besado Que te estupieren los huevos de los de la mañana Que el mundo enciende algo moro y besado Fue los gobiernos la poco Y se va a perder a menos como no Les hechido de confusión y escolar Y tu pelo que era el mar entre la vida a ver No se hizo como un cindir y debes todo saber Que el mundo enciende algo moro ¡Ahi, Guadalajara! ¡Ahi, Guadalajara! Ese mal moral no está moral, no se cumple con los circuícoles Y tu cual cara nada interminable No se sapa con mi vida, no se ve